Este domingo 21 de febrero a las 6 de la tarde rodará el balón en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca en el primer clásico del oriente entre Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga. Ambos equipos tienen la necesidad de obtener estos tres puntos. Este es un punto de partida para nosotros, para Alianza. Vamos a jugar de visitante, va a ser difícil, pero va a ser un partido con muchas ganas, con mucho amor propio y un partido inteligente porque tenemos que ganar, seguir levantando en lo futbolístico que como te digo creo que estos últimos partidos hemos levantado. Yo creo que el equipo está dando todo para que todo lo salga de la mejor manera, pero no hace falta concretar, llegar a la línea del rival hacia la ofensiva y no nos estamos llegando como queremos, entonces pues estamos trabajando en eso y esperando los tres puntos para hacer el equipo coger alza y mantenernos así durante todo el torneo. Los dirigidos por el profesor Oscar Upegui ultimaron detalles previo al compromiso con Atlético Bucaramanga en la quinta fecha de la Liga Águila 2016. Es cierto que no hemos tenido un buen arranque y volver a repetir todas las dificultades y todos los problemas que tuvimos podría sonar a excusa, entonces prefiero decir que siente el grupo, el grupo está afectado por la situación pero deseoso de salir adelante, de hacer las cosas bien. Yo creo que lo de anoche fue interesante en ese sentido, se vio una mayor actitud del grupo de jugadores, una entrega durante los 90 minutos, mejoramos en la concentración en algunos aspectos que habíamos fallado. En su última práctica antes de viajar a Florida Blanca se trabajó en mejorar los errores cometidos en los partidos anteriores.